Más allá de eso, para nosotros es sumamente importante poder entregarles este reconocimiento que han mandado a la Nación a quienes han implementado en este trayecto. Además, como si no tuvieron mucho trabajo, también se dediquen ahora con su tiempo a escuchar el tiempo de capacitaciones que nunca vienen mal. Es un reconocimiento que hemos tenido por el trabajo que hemos hecho para organizar el comercio y la fábrica, en el caso nuestro, para poder lograr una mejor atención al turista. ¿Han logrado aplicar estas buenas prácticas que trataron de implementarse en este programa? Sí, muchas de ellas. Para nosotros, al ser un emprendimiento nuevo y joven, es importante porque nos organizamos desde los cimientos. ¿Siempre hay algo que aprender? No, sí, seguro. A nosotros por ahí, cosas que nosotros las creemos que no son importantes, después con la aplicación del programa nos dimos cuenta que sí, realmente lo son. Al tener una retroalimentación, digamos, del cliente, podemos mejorar, yo creo que mucho más rápidamente, la atención al turista y también nuestro local de venta. Contanos qué es Cantón de las Sierras. Bueno, Cantón de las Sierras es un emprendimiento familiar que hemos comenzado junto con mi hermana y nos dedicamos a la elaboración de productos lácteos. Tenemos toda una línea de quesos artesanales, de yogures y dulces de leche y dulces de fruta. Para nosotros lo importante es que todos los productos que elaboramos no tienen ningún conservante químico y bueno, apostamos a eso, a brindar un buen producto sano y... ¿Diferente? Diferente, sí, sí, sí. Diferente, creemos que hay muchos de estos productos que acá en la zona no abundan. ¿Cómo los están yendo ya? ¿Los están conociendo? Sí, nosotros de a poco sí, por suerte nos estamos haciendo conocidos, a pesar que no hemos hecho mucha publicidad ni nada de eso. Bueno, lo que recibimos ayer es, bueno, la placa de acrílico que da la calidad turística que es sobre el curso que hemos hecho el año pasado, que lo otorga el Ministerio de Turismo de la Nación junto con, en realidad fue toda una gestión de la Secretaría de Turismo de España que se puso de acuerdo con el Ministerio de Turismo de la Nación y eligieron a Córdoba, dentro de Córdoba el año pasado, como localidad a Villa General Belgrano para justamente empezar con el curso de calidad turística. Buenas prácticas de calidad turística. ¿Para qué le sirvió a la agencia? ¿Hay alguna cuestión concreta en la que ayudó a mejorar la atención con la gente, por ejemplo? Sí, en realidad nosotros hubo muchas cosas que nos ayudaron bastante a nivel organizativo porque te largan varias iniciativas, las cuales son muy interesantes, a través de un manual a nosotros puntualmente con la atención puntualmente a la gente es capaz que el tema de la capacitación y que te insisten con el tema de hacer varias capacitaciones y organizarse un poco a nivel anual las capacitaciones que uno puede ir haciendo periódicamente. Todo el manual de buenas prácticas te lleva hacia una organización dentro de la empresa. A nosotros nos ayudó mucho a nivel administrativo que nos incentivó, por decirlo de alguna manera a implementar un nuevo sistema administrativo, un nuevo sistema de reservas y toda la parte organizativa que fue muy bueno y después toda la parte práctica que hemos hecho con la gente de Córdoba y de Buenos Aires que ha venido, como también la gente que ha venido a la oficina, se ha sentado con nosotros a ver cómo era el proceso, todas las etapas que fuimos cumpliendo para llegar a la distinción. ¿Lograron entonces aplicar algunas de estas buenas prácticas? Sí, nosotros en realidad las aplicamos, es más, hasta el día de hoy seguimos aplicando varias de ellas hay otras que hay que ser sinceros, no se terminan de utilizar porque son para más grandes de otro tipo de empresas, de otra envergadura, pero a nosotros puntualmente nos sirvió y también se pudo aplicar porque, como hablábamos con mucha gente de restaurante y de gente que en realidad no llegó a la distinción, pero es porque se complica el tema de llegar a un montón de instancias que es muy grande lo que quieren abarcar y para mí, que yo lo dije siempre en calidad turística, es que no es lo mismo el tiempo que nos daban a nosotros como agencia, que es un rubro en el cual es más fácil a lo que es la parte gastronómica o a la parte de hotelería o cabaña, digamos creo que los tiempos tendrían que ser diferentes de acuerdo al rubro, puntualmente.